Hoy junto a la nena que quiero, esta noche me pongo covacha Me vengo con raya de grado, y me aliso muy bien en bigote Hoy me llamo muy bien mi calzado, esta noche me pongo covacha Chacalé, 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 chacalé Mierda y aminera, vamos, vamos a bailar Chacalé, 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 chacalé Mierda y aminera, vamos, vamos a gozar Me vengo con raya de grado, y me aliso muy bien en bigote